Que venga la cumbia y que venga el sabor Y dice Y con sentimiento El grupo La potencia joven de la cumbia en la Unión Americana Marcado Y que suene la cumbia Y que suene el tambor Cumbia ¡Wepa, Wepa! ¡Wepa, Wepa! ¡Wepa, Wepa! Y suena bonito y dice ¡Wepa! 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 ¡Wepa!